La serie MIM, con un sistema diferente a las anteriores, recoge las piedras mediante un rotor equipado con una serie de peines, accionados con la toma de fuerza del tractor. Con este sistema podemos eliminar la totalidad de las piedras de sus campos. Ello nos permite recoger desde un tamaño de 30 milímetros hasta 300 milímetros. La descarga la efectuamos mediante el sistema hidráulico de tractor. La tolva la podemos elevar según modelos de 1,9 a 2,4 metros de altura. Esto nos permite descargar las piedras encima de un revolque o un camión. La capacidad de carga es de 2.500 a 3.800 kilogramos y la potencia requerida del tractor es de 75 a 90 caballos. La capacidad de carga es de 2.500 a 3.800 kilogramos y la potencia requerida del tractor. La capacidad de carga es de 2.500 a 4.000 a 3.800 kilogramos y la potencia requerida del tractor.